Ustedes son el motor de esta fábrica. A pesar de nuestros achaques, el amor por nuestros nietos nos hace hacer un trabajo impecable. Y nuestras siestas diarias nos dan la energía y entusiasmo para realizar el mejor bollo de maíz Melo. Como solo sabemos hacerlo nosotras, las abuelas. Con sabor y tradición en cada bocado presentamos los bollos de maíz nuevo Melo. Los originales. Los originales.